Y llegó el momento, señores y señores de juego, que no se caiga, gracias a nuestra buena gente de NUC University. Mira, escucha bien, si tú eres de los que todo el mundo llama para resolver todo en la casa, aprovecha tus talentos estudiando para técnico de construcción, handyman en NUC University, División Técnica IBC, tú naciste para esto, aprende sobre construcción liviana, con soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más. Matrículate en Universidad de Altura y Completa, NUC University, División Técnica IBC, oriéntate en técnicos.nuc.edu. Y aquí tengo los dos participantes, vamos a hablar primero con Javier, ¿cómo estás Javier? Bien. ¿De qué pueblo nos visita? De Puerto Nuevo. De Puerto Nuevo, bienvenido, gracias por estar aquí. Y por acá tengo a Doña Carmen, ¿Carmen? De Beca Baja Residencial, Enrique Católico. Bienvenida Carmen, saludo allá a toda mi gente buena. Mira, Carmen y mi amigo Javier, yo tengo el juego que no se caiga. El más alto que haga la torre, con los bloques de madera, yo le voy a dar 200 dólares gracias a NUC University. Con una sola mano y un bloque a la vez. Preparado, van a tener el tiempo en pantalla, 45 segundos. ¿Está preparada Carmen? ¿Está preparada Javier? Que no se caiga, ya nos fuimos. 200 dólares en juego, Moncho. Eso es así, comenzó el juego. Ahí está la joven, con buen ritmo, precisión, concentración. Se están empatando. 30 segundos para el cierre. Se van 200 dólares, gracias a NUC University. Ahí está Doña Carmen, dominando. Vuelve a la carga, la parte de la fuera. Se está acercando, se está cerrando el juego. Se está acabando el tiempo. Juan, Javier, duro. El referee, el álbum, se está mirando. Javier sigue. Dale, dale, dale. Buen ritmo el que lleva. 10 segundos. Llegan 8. Que no se te caiga. Se está acabando el tiempo. Dale, dale, dale. Ahí está Javier, Doña Carmen. Tiempo. Tiempo. Yo lo hago parejo. Definitivamente Javier se llevó los 200 dólares. Gracias Javier, gracias Carmen. Adolfo. Tengo un juego y quiero jugar con alguien en su casa. Y yo voy a dar Chavo. Vamos a jugar por Chavo. Se llama... ¿Quién soy? ¿Quién es? ¿Quién es? 641-2178. Viene 641-2178. Vamos arriba. ¿Quién es? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Wilfredo Rosario de Patilla. Wilfredo de Patilla. Sí. Wilfredo, mire, yo le voy a poner unas fotos. Usted tiene su televisor ahí al ladito, ¿verdad? Sí. Ok. Va a bajar el volumen del televisor completo. Me va a escuchar por su celular y va a mirar el televisor. Ok. Ok. Mire, mi amigo, yo le voy a enseñar una foto. Puede ser de un artista, de un cantante, de alguien de aquí de Telemundo, un reguetonero, un merenguero, un salsero. Y yo le voy a preguntar quién es. Y va a tener 15 segundos para contestarme quién es. Si me contesta antes de los 15 segundos quién es, yo le voy a dar 20 dólares por cada foto. Por cada artista. Ok. Pero le tengo una noticia, mi amigo. ¿Por qué? Usted puede parar cuando usted quiera, porque si falla, lo dejamos hasta ahí. Ok. Ok. Lo pierde todo. ¿Está bien? Ok, está bien. Ok. Ok. Vamos, mi amigo. Vamos. Vamos para la primera. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Era esposa de Mark Anthony. ¿Quién es? Esposa de... Jennifer López. ¿Quién? Jennifer López. Sí, sí, sí. Jennifer López, J-Lo, sí. Correcto. Mírala ahí. Oye, la pegó. Tiene 20. Tiene 20 dólares. Tiene 20 dólares, mi amigo. ¿Se quiere quedar con 20 dólares o jugamos por 20 más? Vamos por 20 más. Ok. Pero si... Es un pequeño delay acá en el televisor, pero estamos ahí. Ok. Pues vamos a ponerle a 30 segundos. ¿Podemos cambiarlo a 30 segundos? Porque sabemos que hay un delay como 8 segundos, 10 segundos. Ok. Mi amigo, la próxima, por 20 dólares más, en gráfica podemos cambiarlo a 30 segundos. Porque sabemos que ahí puede haber un delay o 20 segundos, lo que usted quiera. Ok. Mi amigo, ya tiene 20 pesos. Ok. El próximo, le voy a dar una clave. El próximo... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No veo todavía. Ahí está. Ahora lo va a ver. Bésame la boca, tan enamorado de ti. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, sí. Tiene 40 ya. Muy bien. Tiempo. Ok. Tiene 40. Míralo ahí. Mi amigo, se quiere quedar en 40... Ponme 40 ahí. ¿Se quiere quedar en 40 dólares o los quieres apostar para la próxima foto por 60? Vamos para la próxima foto por 60, a ver. Vamos a apostarlo. Ok. Ok. Próxima foto. ¿Quién es? ¿Quién es? Mírala ahí. Mírala ahí quién es. Ella es de Colombia, ¿verdad? ¿Quién es? Tiempo. De Colombia. Waka, waka. ¿Quién es? Shakira. Shakira, sí, sí. Mírala ahí. Tiene 60. Ok, ya tiene 60. Mi amigo, se quiere quedar con 60 o jugarlos todo, todo o nada por la próxima foto. Usted decide. ¿Quién es? ¿Quién es? en línea para tomar sus datos se llevó los 60 dólares y ahora yo vamos a aprender, todo Puerto Rico vamos a aprender señores y señores, llegó el turistólogo turistólogo bienvenido nuevamente como todos los viernes turistólogo, que bueno que está con nosotros guarda distancia, ahí está ahí sentadito, turistólogo vamos a aprender como todos los viernes, de que vamos a hablar hoy, cuénteme hace una semana yo te dije a ti que te iba a explicar algo fuera de cámara, porque te íbamos a dar más datos sobre algo que presentamos y hoy vamos a darle las noticias en detalle vamos a ver si podemos recrear la oferta, que yo le hice antes de esa el videito hay un video el de la derecha es el comeñá ah, el video vamos a escucharlo aquí si, fue un video que nosotros estamos hablando aquí verdad mira mira, allí tienes el carpintero ¿cuál es el carpintero? el de la izquierda el de la izquierda arriba el de la izquierda es el carpintero el de la derecha es el comeñáme ok, el de la izquierda arriba es el famoso carpintero carpintero es que no se parece el de los muñequitos mira ese árbol perdón ese pájaro es mítico los taínos lo veneraban porque estaba en su mitología pero te lo voy a contar en privado ok no se puede decir ahora en público ahora sí vamos a eso vamos vamos a hablar del pájaro carpintero míralo en la portada de este libro el primer libro que se escribe de las aves de Puerto Rico lo escribe Virgilio Viaggi un experto ornitólogo que son los que son expertos en aves claro y uno de los primeros pajareros ¿verdad? que son los que observan pájaros ¿no? observan aves y mira en su libro que es de la mitad del siglo pasado tiene un pájaro carpintero en la portada wow vamos a ver la próxima el pájaro carpintero es uno de los pájaros más bellos que tenemos en Puerto Rico no hay mucho ¿verdad? turístólogo sí estamos muchachos están esparcidos por toda la isla por toda la isla por toda la isla pero mira que belleza tiene un lunar blanco sobre el pico es color rojo pero tiene también unas plumas color chocolate ajá y todo el plumaje de la espalda por llamarlo de esa manera es negro el pájaro carpintero vamos a ver la próxima por favor en las piedras no hay pájaro carpintero claro que sí míralo yo no he visto ninguno míralo está esparcido por todo Puerto Rico y llega hasta Vieques así que este pájaro para llegar a haber conquistado a Puerto Rico de esta manera lleva millones de años aquí y es verdad que ellos siguen picando así es verdad sí porque también enamora picando enamora picando claro lo interesante es que hay cinco especies en el Caribe ok bien y tenemos una particularmente de Puerto Rico me parece que la de Cuba se extinguió que él pica enamorando vamos a ver ahora vamos a ver la próxima por favor solo quiero ver yo bueno mira él ha conquistado los cafetales los palmares las lagunas ha conquistado los bosques los manglares o sea él está en todos lados está como el arroz con habichuelas wow vamos a ver la próxima por lo tanto se considera que va a ser bien difícil que se pueda extinguir se alimenta de gusanos de hormigas de alacranes de arañas hasta de coquillas ok o sea que es un buen crea mucho balance ecológico a eliminar todas estas plagas claro a ver la próxima también se alimenta de frutas que creo que la próxima que vamos a tener o sea que también es un propagador de semillas es bien importante para la ecología de Puerto Rico ¿qué fruta es esa? carambola carambola sí carambola ¿verdad? sí señor o le dicen estrella también sí también le dicen estrella allá para el este cuando tú eres le dicen estrella exacto la pica en los restaurantes vamos a ver la próxima ahora míralo nuevamente este el pájaro carpintero siempre es bullanguero siempre anda bullanguero anda con un grupito con un corillo con un combo con un corillo y bien alborotoso con el combate sí siempre se encarama en los árboles en las bambúas en los postes va a la próxima cuando está sobre los árboles y hace el ruido del martilleo ajá él no está necesariamente haciendo un nido porque ese árbol tú notas que no es lo suficientemente grande para un nido ¿y qué hace? ahí está invitando a la jeva él está él él hace un llamado de cortejo ajá diciéndole mami echa para acá trajiste un cipac ¿en serio? con el picoteo o sea que no es necesariamente que está haciendo un nido ese ruido tan tan alborotoso eso es para llamar a las hembras como echa para acá como como que estoy soltero como que estoy soltero sí esa es la manera de que interesante vamos a ver la próxima y entonces es tan ha evolucionado tanto y tanto y tanto que esas dos plumitas que tiene en el fondo en el rabo por decirlo de alguna manera ese es el anclaje que él utiliza para poder martillar ¿cómo que el anclaje? bueno que con esas con esas plumas es que él se sostiene ¿ah él se sostiene? son las anclas las anclas de los potes pues vamos a llamarlo wow pero que perfecta la naturaleza wow es una cosa increíble vamos a ver la próxima y vamos a hacer la historia de la mitología Guayajona un héroe mítico de los taínos se llevó a todas las mujeres se las llevó se las llevó el indio el indio se llevó a todas las mujeres era un boique entonces los nenes se quedan sin las madres empiezan a pedir teta se convierten en sapos ¿pero se las llevó para dónde? se las llevó desde la isla se las llevó no se sabe ajá entonces los hombres se quedaron sin mujeres ¿qué problema? no puede haber reproducción ok vamos a ver la próxima unos héroes míticos encontraron unos seres sin sexo pero cuando los trataban de agarrar eran muy reparadizas eran como como las anguilas ok así que buscaron a los sifilíticos que los taínos le llamaban caracaracoles y las manos ásperas ¿verdad? que cuando tienen la dermatitis aguda ajá pues ellos las pudieron sujetar las amarraron de un árbol y trajeron al pájaro carpintero míralo ahí el pájaro carpintero empieza a ser un orificio donde tradicionalmente o por donde regularmente la mujer tiene sexo o sea tiene su sexo ok así que el pájaro carpintero es responsable de que los taínos volvieran a tener mujeres en la mitología en la mitología taína se llamaban el Inriri Kabuyapa él ok entonces por eso vamos a ver la próxima los taínos decían que tenía el pecho rojo porque la sangre que se derramó en esa proeza ok le manchó el cuello y por eso es que el pájaro carpintero tiene el eso es la mitología ¿verdad? está arrancándose aquí turistólogo pero o sea para estar claro los taínos tenían una un rel es una leyenda es como cualquier tipo de mitología de cualquier pueblo una leyenda sí ellos tenían una versión del diluvio universal ok los taínos de Puerto Rico lo que pasa es que no la estudiábamos ok pero nuestros taínos tenían esa mitología les servía a ellos para navegar porque estaba orientada a los movimientos de los tatros la próxima por favor en esa instancia ¿verdad? el pájaro carpintero se iguala al águila que le señaló a los mexicanos donde hacer el tecnoticlán ok es una ave mítica vamos a ver la próxima también la próxima el pájaro chihui que era una transmutación de un niño guaraní ¿verdad? vamos a ver la próxima el ibis sagrado de Egipto era una reencarnación de Isis vamos a ver la próxima y la paloma significa paz o el espíritu santo el pájaro carpintero nosotros se iguala en esa estatura mitológica a todos estos pájaros que acabamos de mencionar ahora bien todo Puerto Rico debe conocer que nosotros no tenemos un pájaro nacional no tenemos un ave nacional ni tenemos un árbol nacional ni tenemos una flor nacional ok vamos a ver la próxima la próxima la próxima por favor la próxima estoy señalando que los indios sobrevivieron en función del pájaro carpintero vamos a la próxima si vamos a seguir por favor mira estos son los candidatos en las aves nacionales de Puerto Rico en unión al pájaro carpintero el medio peso papagayo este o el san pedrito el de al lado es una reina mora la llorosa y la y la cotorra de Puerto Rico en unión al pájaro carpintero son los cinco candidatos que tenemos que escoger para llegar a tener por fin un ave nacional la cotorra de Puerto Rico todavía está en peligro de extinción vamos a hacer un programa de la cotorra vamos a ver la próxima mira en Puerto Rico todavía tenemos no tenemos la certeza de cuál es el color del triángulo de nuestra de nuestra bandera o azul marino o azul añil o sea no lo tenemos o el azul cielo vamos a ver la próxima por eso es que los símbolos nacionales son importantes porque tenemos que definirlo mira del escudo tenemos otro reguero arriba tiene tres tipos de escudo y abajo tenemos tres tipos más para cada departamento hay un sello diferente todas estas cosas que tienen que ver con la unión del pueblo que le dan sentido a nacional que nos da orgullo tienen que estar armonizada definida para que no siga pasando vamos a ver la próxima este problema de que no sabemos la diferencia entre una amapola y una amaga así mismo es eso solamente nos puede suceder los puertorriqueños y es bien importante que pongamos los puntos sobre las ideas tenemos que estar claro que nos identifica que nos representa quienes somos claro pues todo esto símbolos nacionales es extraordinariamente importante definirlo de una vez y por todas esto nos pasó hace unos meses la de la izquierda es la amaga la amaga crece en forma de campana y la amapola es una flor de un arbusto la primera es un árbol y es un árbol que solamente guarda las flores para Puerto Rico tú puedes llevar el árbol de maga a California a Alaska y se da pero no te da flores y lo más interesante es que la hoja es en forma de corazón y esa hoja en forma de corazón Adolfo esa hoja en forma de corazón que tiene la maga el árbol de maga representa al hombre puertorriqueño el hombre puertorriqueño que es trabajador hogareño buen padre buen esposo fiel no protestaron las señoras ya se quedaron calladas eso es lo que significa la maga para los puertorriqueños turistólogo yo te veo el viernes que viene pero cuéntame de lo tuyo que hay vamos a ver que tenemos una excursión desde Ponce Ponce Caguas y Ato Rey para la ciudad amurallada eso es el 26 de febrero es ahora y entonces este domingo nos quedan 5 espacios para el yunque así que para la información el yunque María la Cruz la Villa Pesquera este Piñones mira el número de teléfono 960 0778 y esto es una promoción de el libro Puerto Rico que grande de mi autoría perfecto te veo el viernes mi hermano te quiero vamos una pausa viene por ahí el Open Talent Show el Open Talent Show el Open Talent Show el Open Talent Show Gracias.